¡Feliz tarde, queridos jugadores! ¡Qué placer saludarles! Hoy jueves 13 de mayo del año 2021, cuando estamos completamente en vivo, Jerry Lock marca las 3 en punto de la tarde. Les saluda Alison en compañía de nuestra auditora, quien nos ayuda a transparentar cada uno en nuestros procesos. Comenzamos la diversión conociendo los números favorecidos para premiados y premiados mix. ¡Mucha suerte! ¡Acompáñame a recibir el primer número con su primer visito! ¡Suerte! ¡Porque este es el 6! ¡Segundo dígito! ¡Atentos! ¡Y este es el 8! ¡Primer número ganador! ¡68! ¡Segundo número con su primer dígito! ¡Atentos! ¡Y este es el 9! ¡Segundo dígito! ¡Suerte! ¡Atentos! ¡Porque este es el 0! ¡Segundo número ganador es el 90! ¡Números premiados son el 68 y el 90! ¡Continuamos la diversión pegando y ganando junto a Pagates! ¡Mucha suerte! ¡Acompáñame a recibir tres números afortunados! ¡Y así ganar hasta 100.000 empiras! ¡Primer número ganador suerte! ¡Y este es el 76! ¡Segundo número atentos! ¡Y este es el 32! ¡Tercero y último número suerte! ¡Y este es el 96! ¡Números ganadores en Pagates son el 76, 32 y el 96! ¡Forte comentó que en el sorteo de hoy a las 11 de la mañana el número favorecido es por 0,2 con su símbolo de sueños mujer! ¡Y con este bajo más de 1.700.000 empiras! ¡Muchas felicidades! ¡Ahora acompáñame a conocer el primer dígito en la diaria para estar de suerte! ¡Y este es el 3! ¡Segundo dígito! ¡Atentos! ¡Y este es el 9! ¡Número ganador en la diaria es el 39 con su símbolo de sueños jabón! En la parte del cuerpo lo que se ubica en el hombro izquierdo, números que lo relacionan son 94 y 95. ¡Adultación conoceremos la espira ganadora para Multi-X Suerte! ¡Porque esta es jugada gratis! ¡Tienes una jugada gratis con el momento que invertiste en la diaria! ¡Estoy esperando el número afortunado para Asuna! ¡Mucha suerte porque es momento de conocerlo! ¡Atentos! ¡Porque este es el 4! ¡Número ganador en la diaria es el 39 con su símbolo de sueños jabón! ¡Para Multi-X Jugada gratis y para Masuno 39 más 4! ¡Muchas felicidades! ¡Deseo una feliz tarde! ¡Y hoy de Esperanza Loto te cambia la vida! ¡Esto fue el sorteo Loto!